A ver si los atendemos. Nos quedamos callados. Guarda el potro, muchacho. Guarda que va mirando las riendas. Bueno, el Rafa quedó rengo, pero quedó. No sé, Juan Camigaroni se estaba golpeado por ahí. Vale el aplauso para los dos. Para el jinete. Me dice el ruso para que frene, Juan Cae fuerte el golpe seguramente. Digo para el jinete y para quien se juega la vida por el jinete, que son estos ángeles guardianes, los salvavidas, o los llaman los animadores de muchas maneras. Bien. Estamos con la mirada atenta. A ver qué es lo que va a pasar. Dio vuelta el caballo, Tato Espesotti. Parece que estamos en marcha. Yo voy a hablar de jineteadas. Yo voy a hablar de jineteadas, de pelajes, de maromas. Y ustedes suelten las palomas agrestes de la payada. Echemos entre la armada jirones de tradición. Y si a nuestro pabellón, como a Dios lo veneramos, ha de ser porque llevamos la patria en el corazón. Ay, para tú la si hoy llego a recorrer por las calles y preguntarle a la valle por qué lo mató a Dorrego. Y si en la historia me entrego en esta noche divina con la gente diamantina, qué misterio tiene el arte. Es una pequeña parte de nuestra historia argentina. Es una pequeña, gran parte de nuestra historia argentina. Bien, bien, maestro. La Llaverán para Mauricio Sarazaga, palenque número uno de Las Varillas. El Corralero de Lager, palenque número dos para Mariano Alderete. La Morena del Cacho Altave para Renzo Olariaga. En el palenque número tres, pero me vengo por acá. Donde estamos esperando suelta. Dondeando al tanto a Espesotti, se llama la Llaverán de Saluso para Mauricio Sarazaga de Las Varillas Córdoba. Está todo dispuesto. Todas las vistas puestas en el palenque número dos, porque con el basto y encimera, en esta categoría que por ahí, el hombre de campo, el domador, en su afán de alivianar el recaupa, a galotear redomones, dentro a sacar pichas. Y por ahí queda esta categoría. La del basto y encimera salió, salió con el basto y encimera, Mauricio Sarazaga se las echó adelante, le agarró lindo el compás, lo aplaude por la paleta linda, la topada, jinete de mi patria, que esto es diamante, señores. Qué bueno es hacer docencia, es deber del payador, por maestro y profesor, vi a mirarme en su experiencia, la más franca transparencia de hablar de rodeo y corrales, de reservados y pianes, todo al gaucho representa, y de las luchas sangrientas de unitario y federales. Alenque número dos, el corralero de Lager, para María Maldedete. Palenque donde está Don Tato Espesotti. Palenque número tres, la morena de Altave para Renzo Laguiara y al uno, llegó la guaracha de Saluso para Marcelo Maini. Pero el presente es acá, por el palenque número dos. Vamos a ver qué pasa. Está firme la cosa, está poblada de público el escenario. Yo digo, ¿cuál noche es esta? Tercer jornada. Mirá la gente que hay acá. Realmente uno de los grandes festivales. Con tanto espesotti y todo bien, la familia Mendizaba lo quiere vender al gordo, Arnaldo, no sé si usted es comprador, lo único que lo venden al kilo y el gordo debe estar pesando, hoy sin ir al baño, 240 kilos más o menos. Pero le sirve para bandera, se lo lleva para el campo, para el firlón. Palenque número dos, señores, Mariano Alderete. A vos te espero. Está para medir el ardiente. Vibran las guitarras en la noche de diamante, donde se está sembrando patria y unos pedacitos de historia están viniendo a la mente de los falladores en una aventura del pensamiento. Dice el Negro Luna, estuve con la valla aquella tarde cuando fusiló a la patria y a Dorrego. Se va Mariano Alderete. Se va, señores, otro quinete, lo manoteó, pegó la cachetada, reboleando la cabeza, el seino para la cara, a la vuelta, a la vuelta, cortó para el campo ahora, lo va escarbando, le flamea la clinera, al pingo, se planta entre los dos palenques, está hecha la camorra, entran los apariadores. La cosa fue bien pareja, el seino se portó bien y el jinete, cual calde en erguido, claro, y no deja. Y con una herida vieja, el pecho de los jinetes, sin duda que no es juguete, de sentarsele a un bellaco, por eso un verso le atraco para el jinete al delete. Ahora ahí vamos palenque, número tres, la morena de Altave, para Renzo, con la liaga, el hombre es cordobés, y está por diamante, está por diamante representando su pago, y espérelo, echado para atrás, como freno sin barbada, porque de una camperiada, yo lo he visto y es capaz, y le recuerdo además que esto no es un consejo, aunque yo estoy medio viejo y usted por hoy es muchacho, ha de saber que en los machos solo recula el cangrejo, valenque número tres señores, Renzo Lariaga, uno de los buenos pingos pringleros, dice que Pringles es la cuna de los caballos bellacos, desde aquella historia de aquel padrillo gateado, el temochaste, y de ahí para acá, en estos días, está desparramada la sangre para llegar con el recuerdo, por ejemplo, del Cruz Montiel, un reservado que hizo historia, que lo jubiló Cacho Altave, y que murió en el mejor potrero, por esa grandeza que suelen tener los tropilleros, como por ejemplo, este Cacho Altave, que está con sus picos en el palenque número tres, y acá para adelante las palabras de tan demás, se va Renzo Lariaga, se va otra topada con el bastón y encimera, medio tanteó los atadores, medio tanteó los atadores, la morena de Cacho Altave, le buscan la mejor suelta, todos en espectáculos, salió la morena, escondió la cabeza, señores, le echó el cuerpo atrás el indio, la va aplaudiendo también, en el centro del campo, se va yendo lejos, como excusado en el campo, esto es gireteada, esto es diamante, y este es un tiempo cumplido. Ese es el tiempo cumplido, lo anunciaba la campana, y esta es la noche entre riana, donde me hallo conmovido, buscando el denso, he medido que dentre, como una vaga, mientras que la noche indaga, de los otros los reveses, que ganaron los cordobeses, junto a este renso la niaga. Barbaridad, señores, atención al ruedo, atención, atención al ruedo, porque en el palo número uno, suelta la guaracha, de la marca de Saluso, de la marca del Tito Saluso, capital de la jineteada, la varilla Córdoba, bajó la caballada al relincho, pero esta yegua ha dado campeonatos, y entonces tenemos ganas de verlo, hoy la topa del Pachi Bainer, el de la tierra del caramelo, los pagos de arroyito, en la provincia de Córdoba, y tengo ganas que el público explote en esta monta, vamos zurdo, vamos a ver qué pasa cuando desprende, y salió la guaracha, y salió y le faltó un respeto, y se abrazaron, para que el público diamantino aplauda, aplauda, tiene que aplaudir diamante, porque esto es la jineteada, cuando caen los campeones, claro, que el pueblo bendito, un aplauso de Sembaine, lo merece el Pachi Bainer, que es un campeón de arroyito, y aquí en la amante, Luis Picho, que hay perdidas, y hay ganadas, sin achicarse hasta nada, vio el hermano, de que se esconde, y nunca se sabe, donde sabe estar la suerte, y nada, Pedrito, 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 cortame la guitarra, cortame la guitarra, público diamantino, público del país, y de países vecinos, esto no es diamante, porque está frío el público, ¿qué les pasa? Yo necesito aplausos, estas son montas especiales, que el festival les regala, no me gusta ese aplauso, quiero más aplausos, más aplausos quiero, esto sigue diamante, único en el país. Diamante, siempre diamante, aquí en la patria de Urquiza, en algo se caracteriza, y en el aplauso gigante, permítame que yo cante, que suelte versos al viento, en los nativos cimientos, dándole rienda y cabresto, después de vivir todo esto, me puedo morir contento. La camioneta, por favor, la camioneta, Fabián, la camioneta, porque la tiene que atender un médico, reservado, que está en el palenque número 3, necesitamos la camioneta, amigos de la tanda, Fabián, la camioneta, que la van a atender los médicos, un reservado, que está con un golpecito, pero ya los médicos van a trabajar sobre él, y no va a pasar nada, seguro. Señores, tanda comercial. Confortable, fábrica de alpargatas, bombachas de campo y hojotas, confortable, las alpargatas del festival. Tonuti, lácteos tonuti, con el sabor y la textura de lo natural, lácteos tonuti. También saludamos a la rifa del festival, ayudando al evento del festival, la rifa del festival, conseguida en la cantina. Don Victoriano 2, accesorios e indumentaria de campo, unisex, 25 de mayo, 304, diamante entre ríos, teléfono, 498, 32, 12. Agromoya, más de 35 años al servicio del productor, le ofrecemos alimentos balanceados para bovinos, porcinos, aves, conejos y equinos, y para su caballo, contamos con pinchas gauchas, de primera calidad. Agromoya, aceptamos todas las tarjetas de crédito, importantes descuentos en su compra al contado. Nos encontramos en el acceso al Parque Nacional Predelta, y Falucho Camino al Festival Agromoya Nutición Animal. Viviendas Tecno House, presentes en este festival. Saludamos a Renatre, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Somos el campo Renatre. Gustavo Aguirre es seguroso para jinetes.com. Crédito Argentino, comprad todo con Crédito Argentino y date el gusto. Arnoldo Chevalier e Hijos Distribuciones, distribuidor exclusivo del festival. Padweiser, Coca-Cola, Manaus, Schneider, distribuidor para Diamante y la Región. La fotografía del festival la tiene Pachín Merlo, allí detrás de las plateas. Pachín Merlo, la fotografía del festival. Diamante es Parque Nacional Predelta. Don Victoriano II, accesorios e indumentaria de campo unisex y para toda la familia. 25 de mayo, 304, esquina Echeverre, en la ciudad de Diamante. Confortable, fábrica de alpargatas, bombachas de campo y hojotas. Confortable, las alpargatas del festival. LAR, la Agrícola Regional, desde 1910, junto a vos y tu familia, la Agrícola Regional. Tonuti, lácteos, tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Esa es la tensión que tienen cada uno de los reservados. Automáticamente cayeron tres médicos veterinarios que están actuando por el animal por un golpecito. Ya lo están recuperando, no para alargarlo la jineteada, pero sí para que pueda ir a las maromas. Tal vez tengan que hacerle otro tratamiento, lo van a acostar y lo van a llevar. Ese es un tratamiento especial que tiene el festival con los médicos veterinarios en defensa de estos animales entonces. Muchas gracias. Y con otro aplauso más, queda todo. Ahí está, Diamante. Seguimos con la tanda comercial, compañeros. Tecno House Viviendas, especialistas en cumplir sueños. Tecno House Viviendas, proteja su esfuerzo. Tecno House Viviendas. Arnoldo Chevalier e Hijos Distribuciones, distribuidor exclusivo del festival. Badoeiser, Coca-Cola, Manaos, Schneider, distribución para Diamante y la región. Confortable la alpargata del festival. Confortable fábrica de alpargatas, bombachas de campo y hojotas. Tonuti, lácteos, tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Tonuti, lácteos, tonuti. Don Victoriano 2, accesorios e indumentaria de campo Unisex. 25 de mayo, 304, Diamante, Entre Ríos. Teléfono, 498-32-12. Agromoya, más de 35 años al servicio del productor. Agromoya, le ofrecemos alimentos balanceados para toda clase de animales. Agromoya, nutrición animal, muchachos. Mirá, mirá, como diría el viejo, Juanca. Sí, calzalo, calzalo, dale, dale. Calzalo lo llevamos, calzalo lo llevamos. Calzalo. Callate y hacerme caso, calzalo y vamos, dale. Gracias, señores veterinarios. Algo sabe en el momento, un poco me entristecí. Cuando yo al potro lo vi, no pudo encarar los vientos. Me afirmaré en los cimientos, en los renglones que al niño lo acarició como un niño en el bozal compañero. Y dicen que el tropillero no tiene nada de cariño. Yo que al potro lo veía de que se había golpeado, pero sabes que es pensado y en mí yo lo sostenía. Voy a decir sin papeles en un pensamiento fiel y en mi verso que detallo porque el dolor de caballo se acarne dentro de él. Cuando el dolor arremete y entre chasquido y chasquido varias noches hemos aplaudido. El coraje del jinete que un gran futuro promete en ambas márgenes del plata. Le brindo mi serenata, también le pido al instante un fuerte aplauso diamante pa' el soldado de cuatro patas. Florearlo en el dos. Vámonos pa' Federal, ganémonos dentro del monte. Para cantar sin apronte hoy en este festival. Al medio en la partilla al despertando jabalice. Y despertando perdice, allí lo veía yo Iván. A va Federal y yo irán a firmar esas raíces. Ahora sí que a patas de campo se dirigió el dos. Ahí está, ya viene nuestro compañero. Atención señor, conmigo Rebeque, conmigo Rebeque, el zurdo de Federal. Ahí lo tengo al hombre. Vamos entonces Rodrigo Valdini. Que salga lo que Dios mande, dígale. Echó, echó, echó el grande cuatro de copa de la marca de Lager. Los premios, las de hacer en la vuelta. Vamos Federal, arriba con el chamamé. Ahí está el jinete Valdini. Va buscando el tiempo de jineteada. Dicen de que poco y nada, pues vale el cuatro de copa. De versos traigo una tropa entre perdida y ganada. Sobre la lira templada mostrando de jevaquiano. Gritó el jinete entre riano, gritó entre riano jinete. Si lo amonto no en un siete, tengo treinta y uno en mano. Muy bien. Estoy en el palo número uno. Y como es la noche de campeones, aquí está el actual campeón de diamante. El que tomará la responsabilidad de defender su título de campeón. Bienvenido, argentinos a la saga. Allí lo tengo al de las varillas para jugarse en el lagunero de la marca de Saluso. Y lo tengo por el palo número dos. Al empacado de Acosta con Diego Ruiz Díaz. El hombre de la capital entrerriana. Y está por el palo número tres. El halcón blanco de Cacho Altave y José Jiménez. El hombre de Reconquista para la otra vuelta. El Gaby Roera, el tincho Danieli y Lulo Castillo. Ahí tiene el actual campeón que es del pago en las varillas. Y veo que a hoy en silla un reservado y en la ocasión. Voy a avivarle el tizón si la llama no me amaga. Por eso aunque lo que haga el potro está pa' montar. Y dispuesto a genetear está Argentinos a la saga. Ahí estamos en el palo número uno. Sí, señores. Un año que para ellos los campeones atan a sus ilusiones de recorrer los campos de jineteada del país. Pero por sobre todas las cosas llevando una responsabilidad. La de representar durante todo un año a una fiesta y a un festival como lo es Diamante. Sí, señores. Ahí lo tengo. Al actual campeón del basto y encimera, Argentinos a la saga. Anoche con su concierto Conversando en el paisano Dijo, voy a dormir temprano Mañana voy a estar despierto En el lírico concierto Del rebenque y las rodajas Ya tengo botas y fajas La bombacha y la camisa Y una bolsada en paliza Sin pedirle la ventaja Y hablando de campeones Que han pasado por este festival de Diamante Tuvo un año muy difícil Uno de los campeones del festival Hablo del jinete Beto García Al que le mandamos un abrazo a la distancia Y que esperemos tenerlo bien con nosotros Compartiendo las próximas ediciones del festival Sabemos que la has peleado Y a lo campeón Beto El abrazo a la distancia Por los medios que transmiten la fiesta Voy a cantarle al jinete Como decía Sara Saga Por el trabajo que haga Viéndolo así sobre el flete Este sí que fue mi jinete Y para mí no le afloje Y en la copla que le arroje Para el que el colcobo le nazca Hacele simblar las huacas Para que el potro se enoje Ahí está el argentino Sara Saga El hombre de la cabellera larga Aquel que junto a sus hermanos También recorre los campos de jineteada del país Pero que él sabe De la ilusión De llegar al escenario mayor Y tener la estatuilla de campeón Sí señores Lleva un campeón en el torrente de su sangre Se llama argentino Sara Saga Arrancó el del suelo cordobés En este declina y cola Y va a ser por la costa de la alambrada Buscó frente al escenario El aplauso del suelo diamantino Es el actual campeón la gana Y es tiempo de jineteada Se ve de que es buen jinete Le puedo decir entonces Se ganó el caballo de bronce Y creo que no fue al cuete Es el terror de los fletes Eso aquí puedo advertirlo Y además quisiera decirlo Argentino no lo dudo Y la sangre del púlpudo Va cantando en cada chirlo Yo también quiero cantar Por el jinete Sara Saga Que jineteando no amaga Siempre se sale a jugar Lo quisiera destacar Fue muy linda la batalla Ya que por aquí se halla Y en este verso el estampo Cortó pa'l medio del campo Mirándose en la pantalla Viviendas Tecno House Presentes en este festival Confortable La alpargata del festival Confortable La fábrica de alpargatas Bombachas de campo Y ojotas Crédito argentino Comprá con crédito argentino Date el gusto Tonuti Lácteos Tonuti Con el sabor y la textura De lo natural Tonuti Lácteos Tonuti Gustavo Aguirre Es seguro Para jinetes.com La foto del festival La tiene Pachín Merlo Detrás de las plateas Ahí estoy por el palo Hospital en Tarriana Ahí se están amadrinando Juanca y Pedro Zuladero Igual que viejos toroperos Mano a mano Conversando Seguro están dialogando Los secretos De la zona Hablan de bastos caronas Te llano como cuchillas Y habrás Se llama Diego Ruiz Díaz La prendió Casiatao Y salió a jugarse En el empacado De la marca de Acosta Allí lo tenés Basto y Encimera Trabajando el hombre Cuando quiere ganarle El reservado Lo va escoltando Una lazada Y un moro Perrito y Juanca Le dicen Que hay tiempo De jineteadas Esta era Villa de la cueva Y Acosta Era aquel potro Según sabemos nosotros De la sangre Vieja y nueva Y que el jinete Se eleva En la noche De este día Es tremenda La alegría Llegar al suelo Costero Y así mostró Trobastero Que el apellido Ruiz Díaz Estoy en el palo Número 3 Y este caballo Es de los tantos Del país De broches de oro De montas especiales De tantos campeonatos De jineteadas Hablo Del halcón blanco De la marca De Don Cacho Altave Pero si hablo De halcón blanco Tuvo una historia El festival Tuvo un Legendario Halcón blanco Fue aquel De la marca De Don Lizardo Que hoy Lo traíamos Al recuerdo Cuando llegaba A la surena De la marca De José Carlos Fredolini La sureña Mejor dicho En las manos De José Carlos Se lució Por su vejez De potrillo Yo lo sé Que Yecos Voy a apuntalarlo De a poquito En prolijarlo Pingo Que no era Ni un manco Y además Voy a hacerle Franco Lo llevo Del agua izquierdo A un corcobo Como nada Lerdo De aquel Querido halcón blanco Los cofres Que son hermanos De las margaritas Dueños Pusieron con mucho empeño Aquel pingo En buenas manos Dijo alguna vez El tapecito Chanazi Señores Ahí está Pero este halcón blanco Es el que está Por la cuadragésima Octava edición Del festival De diamantes Es de la marca De Cacho Altave Y estamos En la noche De campeones Este José Jiménez Es de los campeones Del festival Dice usted Que es campeón De los gauchos Festivales Y que sobre Los vaguales Le anda Sobrando Garrones De que Tiene condición De mí Una copla Arranco Y voy a salir Le alteranco Y el jinete Pa' pensar Le dice Vamos a volar Prepárate Mi halcón blanco Lo veo En el medio En la pista Ya veo Que José Disfruta Del pago De batistuta Más bien En dicho Reconquista Traigo el tejanto Artiguista Pa' cantarle Con decoro Sobre el cordaje Sonoro Recuerdo Que jineteaba Y el año Que campeonaba Sobre el lomo El pelo El pelo El pelo de oro Corre el atador Se fue para arriba El halcón blanco Como aquel Tordillo De la historia Del festival Y allí lo tenés Al halcón blanco Allí lo tenés Al José Jiménez Se fue frente A la tribuna Se ganó El aplauso Y un tiempo De jineteada En el festival Lo acarrió Por sobre el ala Pa' bajarlo Por la orilla Y allí No hay forma Sencilla Como abría Sus alas O pingo En sangre Baguala Dispuesto Pa' corcoviar Y yo que quiero Cantar En este momento Franco Le decían Al halcón blanco Bueno Vamos a volar El halcón blanco De Cacho Altave Ahí está el cuidado Los reservados También Porque tiene una pila De años Ese caballo Y en algún momento También se va a jubilar El Cacho Altave Que va mirando El piso Y cruzando El campo Pa' el fondo Pase amigo Y pegue un tajo Dijo Cacho Altave Y estaba comiendo Huevo frito Palenque número uno Se trata Del jefe De Sanuso Para Gabriel Rovera De Belvil Córdoba Palenque número dos El Juan De Valenari Para Daniel Para Martín Danieli Del rincón Y el palenque Número tres El diferente De la marca De Marcelo Cugat Para Lulo Castillo De Vidal Provincia De Buenos Aires República Argentina Los pagos De Arbolito Soy de Colmillo Cruzado Soy de Colmillo Cruzado Y no cambiaré De idea Por más que De Belvil De Belvil De Cede Si ni un tirón Se le afloja Se llama Gabriel Rovera Y de acá Pa' delante Las palabras Están de más Bordonean Pata Pata sobre el Pata sobre el Tuce Sobre la vieja Proclama Y claro El jefe Se llama Y en él El hombre Se luce Cantándole Salgo Al cruce Porque es Orton Y es Cunganera Y en el basto Y la encimera Si es Saluso Es el patrón Siempre Ha sido Muy buen Pion Claro Este Gaby Robela Bueno, ahí andaba Decía que las guitarras Bordoneaban De Pedro Sabuidén Lo conocí Cuando estaba Trabajando En un campo En Ayacucho Manejaba Una estancia Ahí hasta que La volcó Se llegó Se llegó La barría El gran festival De Ricardo Sosa En diciembre Y ganó Un certamen De payadores Y grabó Un disco Ahí el festival Le grabó Un disco El primero Y me parece Que el único Hasta ahora Y eso que la gente Le pide Ahí lo conocí León de Campo Y payador Nacido en la estancia La Fortuna En Santa Fe Vecino De Miguelito Gómez Hoy Panteano Y estanciero Qué grande Pedro Y Fabián Jiménez Cuando yo vine acá Hace tres años Le decían El maestro Fabián Jiménez Yo decía Le deben decir El maestro Porque Porque fue embajador Pero no Es maestro Es docente Es maestro rural Qué linda Junta Creo que los dos Son maestros Porque Pedrito Es maestro De la vida También se va Señores Se va Martín Danieli Salió Martín Choviejo Escondió la cabeza La torrilla Le flamea El penacho Se puso de punta Vamos Danieli Lleven negro Lleven que lo va a ganar También Ahí estamos Vamos llegando A los doce segundos Con un clarín Y cuando monta Martín Hay promesa De algo bueno Lulo Castillo Lulo Castillo Tuviera el nombre Original Y arbolito Como los pagos De Raúl Que era el fuerte Esperanza Qué lindo Que volvieran Los viejos Nombres De los pueblos Arnoldo Chevalier E hijos Distribuciones Distribuidor Exclusivo Del festival Badweiser Coca-Cola Manaos Schneider Distribución Para Diamante Y La Región La Agrícola Regional Desde 1910 Junto a vos Y tu familia LAR La Agrícola Regional Don Victoriano 2 Accesorios Indumentarios De campo Don Victoriano Cerca Y Coronel Vidal Vamos hermano Hay tiempo Cerca de Coronel Vidal Señores Hay un jinete Que representa Ese pago Escondió la cabeza El pinto De Marcelo Cugá El diferente Lo amontonó Lo dio al recaudo El hombre Lo acarrea Ahí estamos Bueno Bueno Diamante Bueno No pasó nada Le descolgamos Un aplauso Porque esto es Diamante Casi para el otro lado Del alambre Lo dejaban Y yo de acá Lo observaba Con esta lira Al costado Pudo volver Al beca Buenaburu Con el baguá Y el grandioso Festival Que vive Allá en las plateas Entre la brava Pelea Del potro Y el de vida Sí señor Jireteada Del mes de marzo Atención señores Que va a salir La tijera Y la prendió A la loguna Y ahí la tienen Ustedes frente al palco mayor Frente al escenario Le encontró Los cortamos Vamos griego viejo Que usted sabe Y usted puede Le gana En rebenque y aplauso El tiempo de jireteada Castigando a dos verijas La elegancia La elegancia en la azotera Firme como una cunguera Era el hombre Que se iba en fija No hace falta que corrija Porque la noche lo puso Y como un ángulo obtuso Se jugaba a campo afuera En el basto Y la encimera Y un lobuno de salud Yo le voy a explicar a Miguel Que el ángulo obtuso Es así Es como lleva Los hombres Las piernas ¿No? ¿Sabe o no? ¿Qué pasa? El que tiene menos de 90 Se llama agudo El que tiene 90 Se llama recto Y el que pasa de recto Se llama obtuso Ahí está Porque él no sabía Lo que yo le dije Un aplauso para el maestro Siempre estuve 9.50 en matemática No, lo único que sé De matemática es eso Geometría Don Victoriano 2 Accesorios e indumentarios De campo unisex 25 de mayo 304 Diamante entre ríos Teléfono 498-32-12 Confortable La alpargata del festival Confortable Viviendas Tecno House Fue el gringo Tete El gringo Tete Me acusó a mí Si yo en geometría Tenía un 9.50 En las costas de esos lagos Eso sí, ¿no? Bueno No, vamos No, vamos al palenque Número 3 Atención El reservado El Mocoretá De la marca de Balenari Para el jinete Andrés Prada El hombre de Santa Fe Señores Vamos Pradita Que sea lo que Dios mande El reservado De la marca de Balenari Cuando hay tiempo De payadores Para una más Que tenía muy buenas notas Miguelito me decía Hablando de geometría Atentamente y se nota La copla que gota a gota Florece y aquí ha quedado Y francamente pensado Hablando de cosas nuestras Qué buena era la maestra De la costa Benzana Sí señor Gracias Atención Atención Movió Abradita Movió Abradita Y ahí está Se abrazó el cabez Al pingo de Balenari Que la viene jugando Ah, la cucha Que se puso difícil De galope difícil Pero es jinete el hombre Viene jugándola Bueno, bueno Y le va a salir Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado No pasó nada Regalale el aplauso Que galopeaba tan fiero Y se caiba de goloso Pero el hombre victorioso Este entrerriano vacero La esperanza del potrero Verde que en la noche brilla La tierra de las cuchillas La noche de los cantares Un vaguel de Balenari Que llega desde Mancilla Sí, señor Al palenque número 3 Nos metemos con la monta de jinete Que se llama Carlos Lali El de Coronel Vidal Carlitos Lali Monta la cuartetera Lindo nombre que Adolfito Cambiaso Usó como estandarte hoy por hoy Con los animales Con una genética que viene acarreando Uno de los grandes del mundo El número 1 Sin duda Adolfo Cambiaso tiene una cuartetera Y acá Acá es de la reservada De la marca de Juzgat Por eso le canto a los cuartes Hace muy poco en Vidal Murió un jinete uruguayo Que lo ha bajado el caballo Aquel hermano oriental En un choque tan frontal Ahora ya está junto a Dios El silencio se enlutó Por eso son feas las cosas Para el jinete de la rosa Que ya está en Tacuarembó Sí señor Sí señor Son los jinetes Son los jinetes De este bendito suelo argentino El diamante ya está listo Bando Carlitos Lali El de Coronel Vidal El maestro me lo pintó En oriental a las campañas Dice que un jinete extraña el suelo De Tacuarembó Cuento de que no llegó Fíjese que cosa ingrata La vida triste es desata Arrancó Carlitos Lali Atención que le faltó Un respeto a la petiza La viene jugando En las paletas Le hace correr Unos tiros largos A la petiza La cuartetera Le encontró En el centro del ruedo Ahí le están los cortos Bueno, bueno Agarre que el suel Que es nuevo Para el colmo Lleva gente Dice un loco Agarre que el sur Que es nuevo Y a la punta De la paleta Medio llegando A la meta Llegó el del moro Y me atrevo Y al mirarlo Me conmuevo Por eso lo felicito Bajo este suelo Bendito Y el jinete de Vilarle En honor al oriental Hoy tiene enviado a Carlitos Renatri Diamante Paz No puede darse Diamante Lo pone de pie Igual en un aplauso Este es hijo De un campeón Que nunca dejó En el saldo Este es el hijo Del aldo Paz Llamado Napoleón Que conoce De a montones Que mi verso Más lo apoye Su talento Su talento Desarrolle Así no más Sin doble Es del suelo Cordobés Y allá De Pozo Del Molle Y ahí estoy En el palo Del medio El Walter Acosta El Yaco Viene de allí De las cuevas De la cuna De campeones Aquellos Que también Tienen su fiesta Isleña Aquellos que Dejan demostrada Sus hazañas En las otadas Al río Sí señores De aquel Bendito Pueblo Isleño De las cuevas Baja Este Walter Yaco Acosta Yo quedé Mirando Al cielo Antes Y le salgo Al encuentro Si tenía El diablo Adentro Esa ceina De mar El celo Como queriendo Alzar vuelo Cantarle Si es mi deber Y no Por condescender A paz Que lo iba Observando El que cayó Jineteando Como se debe Caer Ahí estamos En el palo Número 2 Para la otra vuelta Ezequiel Fleitas El Héctor Acosta Y Roberto Valier Llegarán A los relatos De Marcelo Pellejero Pero estoy Estoy con esta Del Yaco Acosta Sí señores Ahí estamos Es uno De los jinetes De esta tierra Diamantina Porque es De este Departamento Diamante El paraje De las cuevas Allí lo tengo Al Yaco Acosta Es la bracita De la marca De Manarino Atención Que corrió El atador Y la esperó El Yaco La agarró Casi atada Se encontró En el centro Del campo Y allí lo tenés A uno De tu suelo Diamante Del pago De las cuevas El Yaco Acosta La gana Y es tiempo De jinetes Este sí que es De los míos Cuando algún potro Lo aborda Y hoy temparano Punta gorda Desfilaba Sobre el río Voy a levantar Mis rocíos Con mi sueño Fallador Para decir Sí señor Que corrió Linda la posta Y ese es el Yaquito Acosta Hermano Del pescador Ahí en el palo Número uno En la noche De campeones Y creza Uno de los caballos Que ha dado Campeonatos El no Te vas a confundir De los hermanos Saluso Al palo Número dos El tío Juan de Manarino Y al palo Número tres El puestero De la marca De jugada Reservado Que llega Andaba Fabián Cisneros Ese de la tierra Mía Saludarlo Yo creería Con el decir Verdadero Noble Nativo Y sincero Y de los tiempos Aquellos Pongo nativos Resuello Cuando por esta región También salía Campeón Aquel loco Lucas Tello Confortable Fábrica de alpargatas Bombachas de campo Y hojotas Confortable Las alpargatas Del festival Tonuti Lácteos Tonuti Con el sabor Y la textura De lo natural Con el Fabián Por delante Y el Lucas Que a mí me embarga Me acuerdo Que el pollo Varga Se acidentó Aquí en diamante Es justo De que le cante A ese deporte Genuino La lira Me da Este trino Entonces Que tan sereno La pucha Que he echado Bueno Bueno El suelo Santa Fecino Lucas También Se estropeó Una tarde En Tacural Allí Allí Un gran festival La vida Que un pián Le echó Pero siempre La peleó Y estaba Pensando Entonces Sobre el decir Que le recose Hoy en sus pagos Camina Pero guarda En su vitrina Dos caballitos De bronce Por todos Los hombres Bueno Del suelo Que comentaba Y si Echa Suerte Mitaba Sobre estos Lindos Terrenos Voy marchando Más o menos Y el tiempo Me ha cobijado Y anda Un recuerdo Al costado Que en la noche Se me surca Por eso Es que el Tito Burca Muestra Me voy del palo Número 3 Así lo tengo Se llama Nahuel Montenegro En el canario De la marca De Cugat Ahí estamos Con la categoría Bastos y Encimera Ya faltan Seis bondas Nada más Para que el escenario Carlos Santa María Tenga los protagonistas Musicales De esta noche Cornado de día Sábado Del festival Salió Nahuel Montenegro Arrancó El canario Salió Se plantó Con la corcoviada Allá Lo convidó Frente a la tribuna Le hace enseña Con los ponchos Le pegará Un grito Un zampucay La perea El hombre Le salió arriba Y diamante Que lo aplaude Se venía Al suelo El ruano La noche Se quedó Quieta Y le aguantó Las gambetas Con el revén Que paisano Este es el suelo El treriano Que tanta esencia Mantiene Claro de que me conviene Cambiar la yunta Otra vez Se despide Sauvi De un ratito Con Jiménez Cambiamos de posta Por acá llegamos No te vas a confundir De los hermanos Saluzo Para Ezequiel Fleitas De Córdoba Palenque Número 2 El tío Juan De Héctor De Nito Mandarino De los Malacara De Florencio Varela Para Héctor Acosta De Las Cuevas Y en el 3 El poestero De Marcelo Cugá Para Roberto Valier De Escobar Buenos Aires Se va señores Ella me hace Que el pleita Pegó La vuelta A la blanca Me va cifrando El penacho Lo desprendió Volvió al recaudo Dale a caballo El hombre Entró en la pelea Ahí lo tenemos Nos vamos a ir aplaudiendo Ay, ay, ay Bueno Me lo desprendió Allá lejos Fuerte el aplauso Si lejos Lo desprendió Como caber estos prestados Al hombre Que había montado Y que por allí quedó Hasta la faja Perdió Pero no pierde Su estampa Por eso es que Hoy acampa Un verso Para el jinete Al corcobo De ese flete Me hacía temblar En las rampas Palenque número 2 Decía del palenque Número 2 Que estaba la caballada El Florencio Varela Los malas caras De Nito Mandarino El hombre Héctor Acosta Entre la cueva Pegó una cachetada El caballo al azar Escondió la cabeza Entró a marquillar fuerte Se puso incómodo Lo amontonó Lo desprende Me le quedó Hecho maleta Bueno No se ha caído De un baico el hombre Se cayó De un pingo bueno Se quedó quietito Está quietito Bien Vamos a ver Si precisa No precisa nada No precisa nada Está de pie el hombre Está de pie el hombre Está de pie el jinete De mi patria Este verso Que sea Que le hago Con Héctor No me equivoco Tan solo Se hacía el loco Para que lo aplauda El fago En satisfacción Me embriago En ella Acosta charlando Una vez estaba anunciando Suelta Acosta El zapucay Que el jinete Que se cae Se debe caer Peleando Que el jinete Que se cae Se debe caer Peleando Dicen los payadores En los escarceos En los últimos escarceos De la rueda Con el basto Y encinera Se cumplió Con la apertura Las tropillas Entabladas Se pobló Este campo De pingos Como todos los años Bajo el poncho Azul Del cielo Si hubieran faltado Los potros No sería de nosotros Este pedazo De suelo Los libertarios Annelos Se coincidieron Con ellos Porque en los tiempos Aquellos Cada flete Fue un soldado Que a la causa Patria Dao Hasta el último Resuello Allá tiene Una postal Ante los espectadores Pero rezo A padrinadores Canto a bien O canto a mal Que a padrinan El vagual Y cantarle Compañero Aquí en las noches De enero Das en honor Al oficio Cántele A su sacrificio Bajo el ala Del sombrero Vale que el número 3 Se llama el puestero De la marca de Marcelo Cugá De Santa Lucía San Pedro Provincia de Buenos Aires Y el jinete Es Roberto Valier También bonaerense También de la provincia De Buenos Aires De Escobar Roberto Valier Señores El que está midiendo La enriente Roberto Valier De Gorra Colorada Mientras que en la otra vuelta Ya para el relato De Miguelito Gómez En el palenque Número 1 Llegó Para Juan Lali El amigo De Sanuso Y delito mandarino Para Julián Correa El pobrecito Pero el presente El presente Por el palenque Número 3 Donde va la continuidad Del espectáculo Y la rueda Con el basto Y encimera Donde están Los jurados Desparramados Por el campo En la noche De diamante Un jurado Un jurado A cada lado Se ha puesto Para ver mejor Las piernas Del montador Si corre Lo va enganchado Y estando así Bien parado No titubea Estando suelto Pídalo con fe Y esbelto Se hace Dejo el agrandado Y salió Más preocupado Que el loco Que perdió el vuelto Salió el caballo Seino Se plantó A corcoviar En el centro El campo No la dio Se echó maleta Se cortaron Por allá No le podía salir El jinete Aquel puestero Porque a rodaja Y talero Salió dispuesto A seguir Yo que quiero Discernir Y cantarle Aquí de pasada Sobre las marejadas De este Paraná Inmenso Que dejo El ligaje tenso Para el hombre Y su jineteada Bien, atención Tenemos una llave Peugeot Con llavero De mujer La tenemos aquí Si, la encontraron La llave esa De un auto Así es Un auto Peugeot La llave Peugeot Tiene un llaverito Con unas Perlitas Perlitas Si alguien extravió El llavero Del auto Está aquí Tiene que traer El auto Para ver si La llave De él o no Claro Me dice el chano ¿Y a dónde está el auto? ¿Qué sé yo? Trajeron la llave El auto No sé dónde está Eso me dijo el chano Señores Claro Atención Pensar que lo he visto Al porcelano este Semental De la marca De Saluso Cuando lo echaban Por primera vez Hara dos o tres años Capaz En la capital De la jineteada Potrillos nuevos Dijo Tito Que se echan Como todos los años Si querés ver Potros nuevos Que empiezan A hacer historia Venite a la capital De la jineteada El Tito Siempre echa Seis o siete En la final O en los broches De oro Potros como este Y ahí está el resultado Este porcelano Lo hemos visto Vamos a verlo ahora Que lo topa Nada más y nada menos Que Juan Dali Marcelito Decime ¿Dónde queda Coronel Vidal? ¿Dónde quedan Los pagos De Coronel Vidal? ¿Al norte? Bien al norte En la costa A la pucha Bien lejos Coronel Vidal Seguramente El lugar De muchas manadas De caballos De la zona esa De la costa Zona de Necochea Todos esos pagos Qué bárbaro Ahí tenés Payador Una vez En la payada De dos bardos Argentinos Que hablaban De estos caminos Sobre la lira Templada Los recuerdo En la jornada Dándole Firo a la idea Me voy Para Necochea Donde hay Paisanos Sencillos Donde se pelea Cuchillo Porque la Donde se pelea